Hola, soy Diana, he participado este año de nuevo en el retiro de fin de semana de Rebeca Castella. El año pasado fue para mí una experiencia reveladora. Los beneficios de este fin de semana pude experimentarlos en un periodo difícil para mí. Este año de nuevo escuché la llamada retiro en mí. La experiencia del yoga y la meditación me ha permitido abrir mis canales energéticos, lo que me ha permitido escuchar mi cuerpo y mi mente. Lo recomiendo a todas y sin duda alguna volveré el año próximo si Rebeca repite esta maravillosa experiencia.